El gobierno de Guatemala anunció el traslado de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén como muestra de respaldo a Estados Unidos sobre este polémico caso. Al respecto, Donald Trump aplaudió esta decisión. La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría de 128 países una resolución en la que se le pide a Estados Unidos revocar su decisión. Solo nueve países votaron en contra, entre ellos Guatemala, que dijo que a pesar de ser la minoría, sabe que está en el camino correcto. Por su parte, Israel informó que está en pláticas con otros 10 países para mudar sus embajadas. Una mujer feminista de 25 años de edad, originaria de Ucrania, con los héroes descubiertos se metió en el pesebre gigante del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, horas antes de la misa de bendición del Papa Francisco. Tomó al niño Jesús y gritó en varias ocasiones que Dios era mujer, así lo informó este martes la policía. De inmediato la mujer fue detenida por ofensas a los sentimientos religiosos, tentativa de robo y actos obstenos en un lugar público. Además, propone resistencia a la detención y golpear y herir un elemento de seguridad. La Organización de las Naciones Unidas acordó implementar nuevas y más duras sanciones contra Corea del Norte por sus lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Al respecto, Corea del Norte calificó las resoluciones como una grave violación a su soberanía y un acto de guerra que viola la paz y la estabilidad. Las nuevas restricciones establecen reducir las importaciones de productos refinados de petróleo de Corea del Norte, restringir las exportaciones del país e imponer un plazo de dos años para que los trabajadores norcoreanos en el extranjero regresen a su país. La Organización Mundial de la Salud ha incluido en la clasificación internacional de enfermedades la adicción a los videojuegos y la ha descrito como un desorden mental. Agregó que jugar videojuegos se está volviendo un problema de salud por el grado de obsesión que causan en las personas. Aquellos que son susceptibles a ese trastorno son quienes juegan más de 25 horas a la semana, tienen respuestas emocionales intensas cuando no les es posible jugar, bajan el rendimiento escolar o laboral, sufren euforia o ansiedad al jugar, debilitan vínculos sociales e intereses fuera del juego, experimentan cambios en hábitos, higiene y alimentación, o tienen problemas para despertar o dormir.